Yo creo que todos los temas son importantes, porque son un pedazo de vida real. Pero por ahí es el que más Philly ha tenido con la gente. Sí, realmente sí, es el primero que se promocionó y es el que enganchó al principio, lógicamente es uno de los hits. Claro, es una parte de tu historia, es algo que te pasó, algo de un amigo, ¿cómo se conoce con la historia detrás de decir adiós? La historia es real, es una historia compartida, sí, 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 un pata mío hizo, Steve, el primer bajista, hizo la segunda estrofa de la canción y luego entre los dos hicimos el coro y la estrofa del final. Yo escribí la primera parte, luego volví con la chica, ya no se me ocurría nada, y vino Steve, que estaba pasando una situación similar y escribió la segunda parte y después nos unimos y dijimos, ¿qué hacemos con la chica? y salió la tercera parte. La chica en cuestión, la protagonista un poco de la historia, ¿se enteró de que el tema era para ella o que fue a raíz de ella? Yo creo que sí se enteró, pero no estoy seguro. No la frecuentas, digamos. No, no la veo ese tiempo. Acabamos de terminar de grabar un disco, este es un álbum doble, o sea, mejor dicho, hemos grabado dos discos. Es un álbum doble, está saliendo de repente a finales de febrero o principios de marzo. Este es un disco que tiene 22 canciones, nuevas para, todas nuevas para los que nos ven, pero viejas para nosotros. Y está bastante interesante porque se ve bastante más maduro, mucho más maduro, o sea, musicalmente hablando. Y bueno, sale pronto, está a la puerta del horno.